Hola, soy Diana Vásquez. Hoy conoceremos en Vida y Salud que de acuerdo a los especialistas, 9 de cada 10 personas necesitarán en algún momento de su vida una profusión de sangre. Es por ello que cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, con el objetivo de sumar esfuerzos a esta iniciativa. La fecha de este efeméride conmemora el nacimiento de Coral Anstainer, patólogo y biólogo austriaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930. Desde entonces, este día tiene como propósito agradecer a los donantes de sangre su aporte y generar conciencia sobre la necesidad de mantener las donaciones periódicas y no remuneradas durante todo el año para lograr el acceso universal a las cirugías, lesiones, trastornos hemorrágicos o enfermedades como cáncer, hemofilia, diabetes, entre otras. Para este año, el lema de la Organización Mundial de la Salud es donar sangre, es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas. Esa gota de sangre tuya va a salvar por lo menos tres vidas. Tenemos que tener conciencia de eso. Hay un estudio a nivel mundial donde dice que nueve de cada diez personas van a necesitar al menos una transfusión en el transcurso de su vida. En el caso de Venezuela, 95% de las personas actas no donan sangre de acuerdo a cifras oficiales que datan del año 2013 por falsas creencias que van desde que se aumenta o se baja de peso, que disminuyen las defensas, así como riesgos de contaminación. Sin embargo, hay quienes ven el hecho de donar sangre como un acto que salva vidas. Ayudar a otras personas, por ejemplo, en situaciones críticas a nivel médico, por ejemplo, las hemorragias, los pacientes que están en terapia intensiva, las personas que sufren de anemia crónica, las personas que sufren de cáncer, por ejemplo, como leucemia. El deber ser es donar, porque el vender no es lo adecuado, porque las personas la necesitan, no se debe vender la sangre. Donar sangre es una acción noble que ayuda a salvar millones de vidas en el mundo. Nadie está exento de necesitarla, y más cuando se trata de enfermedades potencialmente mortales. Con esto me despido. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!